Muy buenas a todos, un día más aquí a Fechu Channel, estamos con The Last Door y hoy es un día especial, es un día especial porque estamos jugando aquí en pareja Estoy aquí con Ferto, ¿qué pasa Ferto? ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí a tope, emocionadísimos Nada, vamos aquí con este juego que ya hicimos una entrada hace unos días en nuestro blog y que tendréis en la descripción Así que bueno, iremos jugando esta gran aventura gráfica que nos está dejando un buen sabor de boca Así que bueno, vamos a empezar con un nuevo juego y vamos a ir hablando un poco ya de cómo va el tema, ¿no? Vamos allá, vamos a tope Bueno, aquí las recomendaciones auriculares y oscuras Sí, es un juego un poco de yuyu, ¿no? Sí, un poco de yuyu, efectivamente Bueno, y aquí empezamos ya a controlar Típico point and click De encontrar las cosas Coger las movidas Ahí está Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O te voy a hablar? Bueno, dejamos que vaya leyendo nuestro queridísimo público Las cosas, ¿no? Sí, como veis, nada El sonido Sonido instrumental, podríamos decir Sí No hay voces en el juego Y está hecho con subtítulos En este caso Están puestos predefinidos para que estén en castellano En español, efectivamente Pero hay más idiomas, ¿eh? Hay bastantes más idiomas, de hecho Uff, decisión dura, ¿eh? Hazlo, tío, hazlo Bueno, vemos que Anthony Vaya comienzo Vaya comienzo Vaya comienzo Vaya comienzo que la verdad que ya te mete de lleno en el juego con ganas de seguir, vamos Sí, sí, sin duda Bueno, ahora que vemos la presentación, decir Por si no habéis leído la entrada Que, como dijo Cheyu, la tendréis en la descripción Es un juego desarrollado en España Por un equipo español Ahí estáis viendo, bueno, los créditos del juego Y es un juego que se subvenciona por las compras que se hagan sobre él Es un juego por capítulos también, decir Sí Ahora mismo hay dos capítulos disponibles Y que podéis comprarlos en su página web En velasdorf.com Entráis, hacéis la donación, entre comillas, que queráis Y bueno, os podéis hacer, el primer capítulo es gratuito, también decirlo, importante Esto que estamos jugando, que es el primer capítulo, es gratuito Y el segundo, pues a vuestra elección podéis pagar el precio que queráis por él Y se subvenciona a partir de esas ventas para que se pueda hacer un tercer capítulo La verdad que es un equipo de trabajo muy pequeño Y que, bueno, necesita la ayuda de la gente si, por supuesto, estás contento con el juego Nosotros, desde luego, sí Ya empezamos a controlar un poco el tema de diálogos y demás Esto es el comienzo Ahí vemos como la tiró a la hoguera, ¿eh? Sí, sí Bueno, ahí estáis viendo un poco la historia Que no os parezca, que no se eche para atrás No debería, ¿no? Pero que no se eche para atrás este sistema de tener que leer Porque, de verdad, la historia Nosotros, lógicamente, hemos jugado los dos capítulos Y la historia merece mucho la pena, ¿eh? Os recomendamos desde aquí que leáis los textos Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Llegamos a la mansión Madre mía, madre mía Y, bueno, aquí ya tenemos, veis como van cambiando los iconos Respecto a A zonas donde podemos ir Zonas que podemos observar Solo tenemos la lupa de momento Ya veis, por ejemplo, aquí Como vemos el grupo de cuervos Están ahí haciendo malvadas Algo malvado Sí, tío Un turbio Podríamos decir turbio Bueno, aventura gráfica, ¿no? En toda regla Todo el que haya jugado Tú, Che, yo creo que eres un... Bueno ¿Cómo podría decir? Un gran seguidor de las aventuras gráficas, pues... Las de antes, ¿eh? De las de antes De las de antes Ahora, bueno Es más difícil encontrar alguna Con un poco de calidad Sí que está teniendo ahora Como un pequeño resurgir, ¿no? En algunas aventurillas gráficas Que hay por ahí sueltas ¿Alguna de zombies podría ser? Bueno Podría ser, ¿no? Podría ser Bueno Vamos a ver la primera nota que tenemos aquí Oh, que Dios les bendiga Madre mía El señor y la señora Briewell Criados, ¿no? Se supone Sí Tiene toda la pinta Oh Una cabeza de ciervo, tío Disecada Bueno, estamos en el siglo XIX También Lo puso antes Pero nosotros lo aclaramos Se entiende mucho por la decoración Quizás la música también, ¿no? La música A mí, bueno Personalmente lo hablábamos antes Me ha gustado bastante la El sonido que tiene el juego Para ser un juego De verdad que está hecho con muy pocos medios El sonido envuelve bastante Está bastante bien Sí Vamos ahí Bueno, primera Primer pasillo Medio oscuras Vamos a echar un ojo por aquí Y llegamos a la cocina Un trapo, vamos Ahí está El primer objeto Ahí lo veis abajo, ¿eh? Ahí veis que al lado de la lupa Hay un trapo ya Bueno, pues ese es nuestro Menú de objetos Podríamos decir Bastante rudimentario Pero bueno Como era antes prácticamente Sí, muy típico de antes Bueno, parece que no hay mucho más Que ver por aquí Salvo que hay una comida ahí Medio Podrida ya De llevar unos cuantos días Y si salimos por aquí Pues Ya estamos aquí Donde los cuervos Bueno, ya sabéis Aventura gráfica Hay que Buscar Pensar También Y sobre todo Esta aventura gráfica Concretamente Hace bastante Da bastante para pensar Así que ¡Wow! ¡Vamos! No le pilló por poco, ¿eh? De tener los pies Las uñas de los pies Limadas ya Bueno Crucifijo Ahí está Y veis como se carga Otro objeto más Con ellos Después O cuando queráis Podéis interactuar Por ejemplo Con la lupa Siempre podéis Bueno, algo clásico también ¿No? Lupa y observar Que puede servir Quizá para sacar Algún matiz importante Para Pues bueno Para utilizarlo En algún sitio ¿No? Sirve, sirve Me estoy acordando Del capítulo 2 Sirve Sirve Una lámpara Una lámpara Las lámparas siempre No pueden faltar Las lámparas siempre Siempre sirven Vamos a echarle un ojo Aquí a la nota Oh, el señor El señor nos ha obligado A deshacernos De cualquier objeto religioso Que Dios le perdone Menos mal que he encontrado Un lugar para esconder mi rosario No puedo rezar Cada noche sin él Bueno, bueno, bueno Madre mía El señor se ha quejado Por Alfie ¿Qué molestias puede ocasionar Un simple gato? Nos ha ordenado Que no entre en la casa Bajo ningún concepto De todas formas No puedo matar a Alfie De hambre Es un gato tan listo Siempre que abro la ventana Sabe que su comida la espera Estoy preocupado por el señor Cada día parece Menos el de siempre Mr. Beachworth Se pasa los días enteros Encerrado en su despacho Quiere que le dejemos La comida en la puerta Pero apenas come Estoy muy preocupada Bueno, bueno, bueno Se van viendo retazos De lo que puede ser Un poco la historia ¿No? Por lo menos de este caserón Un cuenco ahí Vamos a mirar la ventana Vaya, vaya ¿Qué pasa ahí? Hay que hacer algo Hay que hacer algo Bueno Yo creo que Darle más fuerte No, no sirve No sirve Quizás si la limpiamos No, no Yo creo que Salvemos al rosario A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Oh! ¡Vamos! Ni que hubiésemos jugado antes Al juego Ni que hubiésemos jugado antes Sí, señor Madre mía Es que se nos da Se nos da bien la cosa Somos Asina Bueno, pues ahora la ventana Está sujeta Muy bien Vamos haciendo poco a poco Cosas Ahí tenemos otra puerta Magnífica Estupenda Vaya hombre Vaya por Dios Vaya Vaya Al amparazo limpio Sí No estaría mal Bueno, bueno Pues poco a poco Se van haciendo cosas La parte del cuadro Os moló Ahí como se rompió Claro, ya lo sé yo Bueno, también tiene El típico doble clic Para acceder a sitios Más rápido Por ejemplo Si vamos por aquí Damos un doble clic Y ya accedemos Directamente Saltándonos el tramo Que tiene de caminata Y Sí Se agradece Se agradece La verdad que sí Sobre todo cuando A lo mejor Has pasado varias veces Por ahí Porque al principio Bueno, por lo menos Nosotros nos gusta Meternos así bastante En el asunto Pero cuando has pasado Un par de veces Por el mismo sitio Agradeces de hacerlo Rápido Está cerrado Y nos adentramos En la oscuridad No No podemos Tendremos que hacer algo Con la lámpara Yo creo que sí Anda Si es que Si es que Podemos encender Esto Ahí lo veis Oh Combinación de objetos Ahí veis Lo que decíamos antes La interactuación Si se llama así Si no lo invento yo Pues Sirve para esto Que es esta maravilla Que estáis viendo ahora Sospechoso esto Aquí Y encima Vemos aquí Que hay huecos De De dejado Los cuadros Una puerta bien baja Para adentro Bueno Una llave Anda Una llave plateada La cama Nada Nada Poco se usa esa cama Poco se usa Vamos a ver Vamos a ver si podemos Hacer algo Y Dice que no puede Quitar el pestillo Que está atascado Y que necesita Algo pequeño Para Forzarlo Busquemos ese Artilugio Está cerrada Con llave Bueno Vamos a ver con las cerillas Prueba con el trapo Pues esta llave No va a ser Pero No sé Que me da la sensación De que había Algo más cerrado Con llave Sí Algo con un candado Por ahí Vamos a ver si Lo encontramos Antes de que se nos olvide El juego Lo podéis jugar O de hecho Debéis jugarlo Por la página web Directamente Os metéis en TheLastDoc.com Y ahí tenéis El primer capítulo Gratuito Solo os tenéis que registrar Y cuando digo registrar Es poner vuestro email Y un nombre cualquiera No necesitáis nada más Ni dar datos vuestros De ningún tipo Así que Entráis allí Y ahí jugáis directamente Por la web A los capítulos Tanto al primero Como al segundo En este caso El primero es el gratuito De hecho este vídeo Se verá Como Con unas franjas negras Y es precisamente por eso No es porque Que esté mal la grabación Ni nada por el estilo Sino porque lo estamos jugando En la web Eso es Bueno, bueno Se pone tenebroso el asunto Hostia Esto ya acojona un poco Y os digo Esa recomendación que ponía De poner los cascos Ojo Si os ponéis los cascos Y le ponéis un buen volumen A ver, a ver Sobre todo el capítulo 2 Sí Que ya os lo mostraremos Bueno, este no desmerece tampoco No, no para nada No para nada Anda Oh, la palanca Sí señor No puede faltar una palanca De hierro en un juego No sé Me vienen un par de juegos A la cabeza Con palanca Sí Parece que aquí Se puede liar también Con esto Se puede liar parda Bueno Estáis viendo diferentes ambientes Estamos con una especie De sótano Si dejamos a un lado un poco Bueno No dejar a un lado Porque el juego está hecho así Este estilo pixel El juego merece bastante la pena Incluso Las zonas más oscuras Se nota que el personaje Camina un poco más lento Que bueno Son pequeños detalles Pero Bueno Está bien, ¿no? Sí, está cuidado El juego en detalles Está cuidado, la verdad Vamos a probar con la palanca Primero En el piso de arriba A ver qué pasa A ver qué ocurre Vamos a ver Qué podemos hacer Venga La lío pardísima Bueno 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 Por el amor de Dios Vamos a leer aquí las notas Hace días que Anthony No sale de su despacho Luego murmurar enfadado Asustado Y por las noches es peor Nuestros criados Hace días que se fueron Sin su ayuda y cuidado Estoy perdida Ya casi no puedo Ni incorporarme de la cama Ni siquiera el doctor Viene ya por aquí Después de la discusión Que tuvo con Anthony Ha desarrollado Una horrible capacidad Para dominar a todos A su antojo No sé qué hacer No me quedan fuerzas Ojalá pueda enviarte Esta carta Tu querida amiga Como veis Se está haciendo Siempre referencia A Anthony Bueno Personaje importante Vamos con otra más No puedo más Todo está perdido Ya veis que parece Que Anthony Estaba sumido En una Pequeña locura Proceso Loquero Luego han tomado Sus miradas Me observan Me juzgan Me desprecian Sé que no me consideran Digna De esta familia ¿Y qué son ellos Si no solo polvo y huesos? Un recuerdo Dejadme No os necesito Dejadme solo Son palabras Supuestamente de Anthony En teoría Así debería ser Una hija silla de ruedas Bueno Vemos que por eso La pobre mujer Se quedó ahí En la En la cama postrada En la cama Vamos a ver si hay algo Por ahí Está el cuerpo sin vida Parece sujetar una nota Escribo Escribo lo que con seguridad Serán mis últimos pensamientos Mis últimas líneas Mis últimos suspiros Desconozco Qué oscuro Poder Ha convertido a mi marido En lo que es ahora Un extraño Con una mirada desposeída De toda cordura De toda humanidad Y calor Desconozco Esa sombra Que extendiéndose Poco a poco Ha cubierto nuestras vidas Desconozco Al extraño huésped Que se introdujo En nuestras almas No sé de dónde viene Pero seguro Que no es de este mundo Pronto me reuniré Con mis hermanos y hermanas Pronto escaparé De este abismo De temores y locura Pronto dejaré de temblar Bueno Palabras fuertes ¿Eh? ¡Eh! Una Y Coge la Y Ahí está Una horquilla Una horquilla Una horquilla Sí señor Bueno Seguimos investigando A ver por aquí Para finiquitar Vamos a ver ¿Qué hay por ahí? Adentro Bueno, bueno, bueno Bueno Hay movidas aquí La sala de Pablo Picasso Hay cuadros aquí Con un lince disecado Anthony Que es a quien estamos buscando Dice que la pintura Parece más fresca En un lado del cuadro Hay que estar siempre Atento a los detalles A los objetos que tenemos Ahora mismo tenemos Un trapo Cerillas Lámpara Una Bueno Una especie de Disco para El gramófono Y una horquilla Efectivamente Vamos a ver Qué podemos hacer Con todo esto Hombre Un guateque Un guateque Un guateque Ponemos el disco En el gramófono Prendemos fuego A la casa Y no sé Con la horquilla Nos hacemos un peinado A ver qué pasa Vamos dando el disco A ver qué ocurre Música Los cascos Los cascos Los cascos son clave Acojone Toda esta música Sí, sí, sí Acojone Acojone Uy, sí Bueno Acabo de parar la música A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Dios Hostia Esto es jodido Los cuervazos Tío Bueno, bueno Y nos miran Y nos miran de la que pasamos ¿Cómo ha cambiado el color Del salón Podríamos decir Que era el salón De una casa ¿Cómo lo ves? Aquí Yo creo que la horquilla esa La horquilla esa Yo la veo clave Aquí yo me pierdo ya Entre todas estas puertas Tantas puertas Sí, sí Suele pasar Bueno, clásico Bueno, vamos a volver Para atrás Mejor Estaba en el piso de arriba ¿No? Pues vamos a verlo Vamos a verlo No recuerdo exactamente bien Pero hay que hacer algo Con esa horquilla Lo que sea Vamos, Anthony ¿Dónde estás? Yo creo que era esta No, esta puerta no Esta Probemos Probemos A ver Ahí estamos Sí, señor A ver si podemos hacer algo Con la horquilla Aquí en la ventana Vale, vale Vale Vamos Se ha logrado quitar el pestillo Vamos allá Seguimos Y entramos en una sala nueva Bueno El lince disecado que aparecía en el cuadro Eso es Ahí lo pone Vamos a investigar un poco por aquí Bueno, tenía varios recortes Ahí lo ves Ahí lo ves Fijaos Contando muertes de personas Tres muertes, ¿no? Sí Eso es Tres muertes Una lata de disolvente Ahí está El cuadro tenía pintura fresca Me recuerda Me recuerda a un antiguo trabajo que tuve Las latas de disolvente Dejémoslo ahí Y vamos a ver que ¡Oh! Un martillaco Un martillamen Aquí podemos abrir Sí Parece que sí se puede abrir Y volvemos al mismo pasillo, ¿no? No sé Esa puerta que estaba cerrada antes Pues ya está Abierta y disponible Vamos a ver que se cuece en el Vamos a ver que se cuece en la habitación de Pablo Picasso Vale, probamos primero con el trapo a ver qué pasa A ver Ahí veis Esa pintura fresca dice que Solo conseguiría extenderla Esa pintura, ¿no? Así que Interactuemos Disolvente y trapamen, ¿no? Disolvente y trapo Vamos al lío Ahí está Ahora lo veis Trapo con disolvente La lata desaparece Eso es Y Frota, frota Ahí lo pone Ha hecho efecto Se ve la pintura original Tiene la boca abierta Como si estuviese rugiendo Rugiendo Bueno No sé Yo Me daría una vuelta por Me daría una vuelta por Algún sótano De la casa A ver qué encontramos Por el sótano O quizá por las afueras De la casa, ¿no? También También En las aventuras gráficas Vais a tener que dar muchas vueltas Mucha Investigación Antes había ahí Un grupo grande De cuervos Ahora solo queda uno Al que le dieron una escamada Que Lo dejaron Pobre Le queda poco tiempo de vida Bueno Perto quiere aplicarle la eutanasia Rápidamente al cuervo No 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 lo mates No lo mates Yo iría al sótano A mí Me gusta esto del sótano ¿Quieres ir al sótano? Yo Sí Todo lo que sea oscuro Todo lo que sea oscuro Y por abajo Siempre Positivo Bueno, bueno A ver Con cuidado, ¿eh? Ojo que está aquí Ferto Expectante, ¿eh? Sí, sí, sí Intuyo que quieres usar el cuervo Con la pared, ¿no? Sí Y prenderle fuego a la vez Vamos a ver Con el martillo A ver No quiere causar Ningún destrozo Yo creo que había un gato Por ahí Un gato Un gato Puede ser, puede ser Un gato importante Vamos a ver Mi intuición ha fallado Ha fallado Esto de caro Esto de jugar poco Bueno ¿Era esta puerta? Sí Era esta puerta Sí, señor Vamos a ver Qué podemos hacer con el cuervo Si recordáis Nos habían dicho que Le daban la comida al gato, ¿no? Eso es Cuando abrían la ventana Y Parece que el gato no viene Será tímido, ¿no? Porque como somos nuevos Pues igual Igual es algo tímido Vamos a ver ahora Si entro Igual entro Igual ahora No entro todavía No entro todavía Vamos a tener que Escondernos un poco más lejos Aquí Está bien todo Aquí, ¿no? Sí En las tres cajas Perfecto Vale, bueno ¿Dónde está el cuervo? Pues, hombre No sé yo Un hueco en la pared Un gato Sangre No está No está El cuervo Oye un maullido Reguero de sangre Bueno, bueno Parece que sale de aquí abajo Sí Va hacia la derecha Así que Debería ser por aquí Ahí como maulla, ¿eh? Como maulla, sí señor Estamos en tensión ahora mismo Sí, sí, sí Ahí está ¡Tiene ojos! ¡Uf! Bueno, 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 bueno Vamos a ver si podemos pescar algo Una capa oscura Una máscara Y un cuchillo Bueno, yo creo que el cuchillo La capa oscura, ¿no? La capa oscura Sobre todo para moverse por aquí Pero el cuchillo ¡Uf! Para cortar el pan, ¿eh? Hombre O un cuervo que haya por ahí Ahí en Un emparedado Y para adentro Bueno, pues Otro objeto nuevo Los que vamos utilizando Desaparecen del menú También Clásico Y lógico Por otra parte Bueno, parece que los cuervos Desaparecieron de aquí Las cuervas Las cuervas, sí Las cuervas, macho Las cortinas están echadas Las cuervas ¡Cabón, Dios! Y nada Vamos arriba ¿Qué? ¿Qué intentamos ahora? Vamos a ver si Vamos a O sea, hay un gatín ahí Discatado por ahí Vamos a ver qué pasa ¡Gatín y cuchillín! ¡Gatín y cuchillín, sí señor! Ya lo dice el refrán, ¿eh? Hombre ¡Gatín y cuchillín! Solución de The Last Door Ese es el refrán, efectivamente Muy bien Pues entonces Mira, como la tiene cerrada Pues vamos a abrírsela A ver qué pasa Bueno Hay una llave dorada en su interior Yo la cogería Yo la cogería Ahí está ¿Dónde la podremos usar? ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé Allí arriba hay una trampilla preciosa Efectivamente Vamos a ver Vamos a Y tiene una cerradura dorada Blanco y en botella Puede ser Vamos allá ¡Oh! Bueno Anthony, tío Madre mía Vamos a A ver qué pasa con Anthony ¿Por qué lo has hecho, tío? Si está leyendo estas líneas Significa que ya solo soy un cuerpo colgado Ante usted Le escribo en mis últimos momentos de lucidez No sabe cuánto me complace Que haya llegado a tiempo Pues usted uno de mis más antiguos amigos Y cuando le mandé la carta No dude un instante En que acudiría de inmediato Si esta noche me hubiera fallado Todo estaría perdido Me he visto involucrado En una serie de horribles asuntos Por razones que van más allá De mi razón y mi cordura Me he convertido en un total desconocido Para mí y para los que me rodean He llegado a hacer cosas atroces E indescriptibles No puedo darle más detalles Ahora Debo pedirle que vaya inmediato A donde hicimos aquel pacto En nuestra época de estudiantes Cuando todos dijimos la frase Que nos uniría y protegería para siempre Y que juramos con nuestro honor Ante todos los miembros De nuestro grupo Esta carta no debe llegar a nadie más Así que debo pedirle Que la destruya inmediatamente La vida de los otros Y la suya propia Corren un gran peligro No se demone un instante Ellos ya le están esperando Creer es ver David No lo olvide Por siempre suele al amigo Anthony Beatsworth Esta carta lógica Dios Bueno Pues ahí está Bueno Final Final Cojonudo Madre mía Esta carta estabas diciendo Iba dirigida lógicamente a nosotros A nuestro personaje A David Que somos nosotros Y Anthony ahí Ahorcado Que fue la primera escena Que vimos en el capítulo Y se cierra Siendo la última Efectivamente La verdad que Bueno Para ser un capítulo Gratuito Te deja con muchas ganas De más Algo bueno Algo bueno Y sin duda Que vamos Nosotros os recomendamos El segundo capítulo Encarecidamente Porque Esto que acabáis de ver Es Pocas cosas En comparación Sin duda Y la verdad que muy bien Muy buenas sensaciones Con esta aventura gráfica Un buen trabajo Con estos dos capítulos Que Que ya están disponibles Y nada Emplazaros para que veáis El segundo Que nosotros lo tenemos Lo hemos jugado Y lo vamos a colgar Que de verdad Yo diría que es Incluso mejor que el primero Sí Más largo Más envolvente Con mucha historia Así que nada O bien podéis ir a la página De The Last Door Y adquirirlo vosotros O bien Echarle un ojo al vídeo Y si os atrae Pues hacerlo Lo mismo Muy recomendable La verdad que sí Es una No están Muy a la orden del día Ahora mismo Este tipo de cosas Y Siempre es bueno Que se premien Estos trabajos Y además Cuando hay un Un equipo detrás Que lo ha hecho Tan bien Y que se ve que Han puesto mucho interés En ello Sin duda Merece Mucho la pena Y nada más Nos vemos En el próximo capítulo De The Last Door Muy bien Pues hasta la próxima Hasta la próxima Chao